Banco General. Por favor, le damos un fuerte aplauso a la doctora Emeline Sánchez. Hola. Siempre es difícil estar en el aula mater, así que si me tiembla la vocecita. Ser usmeña es, hoy volví a sentir ese orgullo, profesora, gracias. Ser usmeña es una cosa especial y sobre todo en psicología, creo que todos saben que fue la primera universidad que abrió la carrera de psicología, por lo tanto nos están mirando siempre y creo que ha salido muy buen producto siempre, sobre todo en psicología, ¿sí o no, profe? Agradezco la invitación. Voy a hablar de algo que, como dijo la profesora Emma, es como chiquitito, dormir. Nadie está pensando últimamente en dormir. Antes se hablaba mejor del sueño. Por ejemplo, se decía que era el mejor puente entre una desesperanza y la angustia era tener una buena noche de sueño, que era la cadena de oro que une la salud y nuestros cuerpos, que hay que disfrutar del plácido y dulcísimo rocío del sueño. Antes se valoraba el sueño. Después apareció la luz y empezaron algunas especulaciones sobre el sueño, de eso no voy a hablar hoy. No puedo hablar de San José, no puedo hablar de Freud. Esa es otra especialidad. Yo voy a hablar más que todo de fisiología. Pero los sueños siempre nos han como encantado. ¿Qué es? ¿Qué pasa? ¿Qué soñamos? ¿Cómo son? Algunas personas sueñan a colores, otras sueñan blanco y negro, algunas escuchan sonidos, otras no. Es bien interesante, pero no nos alcanza hoy para eso. Ahorita mismo se dice, por ejemplo, que el sueño es una pérdida criminal de tiempo y una herencia de nuestro pasado cavernícola. Thomas Edison pensaba que el que menos dormía era más eficiente cognitivamente. Él tenía una ventaja, era genio, pues. Entonces ahí tú tienes una gabela genética que te permite quizás dormir menos sin el impacto cognitivo que tendría en otro ser humano. Margaret Thatcher, saben que tuvo deterioro cognitivo y fue diagnosticada con demencia y decía que el sueño era para los débiles. Y en Wall Street dicen que el dinero nunca duerme. El dinero probablemente nunca duerma porque no tiene las necesidades fisiológicas. Entonces estamos combatiendo como esta publicidad que nos dice que si estamos dormidos, estamos perdiendo cosas, que Las Vegas es la ciudad que no duerme y la luz constante. ¿Y qué sabemos del sueño? Que es un estado fisiológico que lo que hace es suspender temporalmente una actividad que es consciente y voluntaria y que está en interacción con el medio externo. Es decir, nos depriva, nos lleva al mundo interno y nos permite entonces no responder a los estímulos externos para poder parar la actividad. Voy a hablar, antes de hablar del deterioro, siempre tenemos que hablar de lo normal y tenemos que entender la fisiología. Eso le va a pasar a muchos en la carrera. Ay, qué pereza. Cuando ya llega lo prítico es el profesor Sanjur de la patología y la psicopatología y tengo que dar todo lo normal. Sí, hay que conocer lo normal para saber lo que está desviado porque lo desviado de la norma es lo menor. La mayoría de las cosas que vamos a ver es el paciente que se queja o el cliente o el sujeto que se queja de que no duerme correctamente, pero no vamos a ver trastornos del sueño per se como tal porque esa es la minoría. Y eso probablemente van a su médico, a su internita o a otro lugar, no nos llegan. Entonces vamos primero a hablar de lo que se conoce como los ritmos circadianos. Los ritmos circadianos son los ritmos que rigen a muchos animales, a muchos mamíferos y rige al ser humano. El ser humano y las células del cuerpo tienen un reloj que va entre las 23 horas y 24 horas y tanto. En promedio ciclan cada 24 horas. Ese es un ritmo circadiano. El ritmo circadiano, el mamífero, el más importante es el de la vigilia y sueño. O sea que no es algo menor el dormir. En los humanos, el marcapaso más importante está en el centro del cerebro y se llama núcleo supraciasmático. El núcleo supraciasmático necesita ser regulado todos los días. Es como esos relojes ineficientes de antes que había que darle cuerda. Al núcleo supraciasmático hay que darle cuerda con algunas señales externas para volverlo a poner en su horario regular. Vamos a ir viendo. Esto es un ciclo de 24 horas. Se supone que a las 6 de la mañana, lo vamos a ir hablando, sube el cortisol. Es una hormona que nos ayuda a mantenernos despiertos. Nos ayuda en el ritmo cardíaco. Nos hace, en la mañana cuando suena la alarma, ese corazón que se quiere salir. A veces reseca la boca, pero nos permite funcionar. Ella está alto en la mañana. Pero por acá, cuando dice melatonina, el cortisol tiene que bajar. Y vamos a ver que en el ritmo circadiano y en el humano, todo lo que sube tiene que bajar para poder regularse. Nada puede estar ahí todo el tiempo. El núcleo supraciasmático tiene que en algún momento ser regulado. Lo mismo pasa con la temperatura. Lo mismo pasa con otras funciones. Entonces, el núcleo supraciasmático está aquí adentro. Él se rige por señales externas como la ingesta de alimento. Si usted come comida a las 11 de la noche, como dijo la profesora Dalis, usted le está diciendo al núcleo, es de día. Y lo calibró mal, porque son las 11 de la noche. Entonces, él se regula por la ingesta calórica. Se regula por la luz. La presencia de la luz. En el tiempo de antes no había luz artificial. Entonces, a las 6, 6 y media que se anochece, la gente se iba recogiendo. 7 y media, 8, estaban durmiendo. Y salía el sol y volvían. El ciclo del sol. Por eso los países nórdicos tienen sus problemas X. Podemos hablar de eso porque nos iríamos todo el rato. Porque no tienen el ritmo de sol que tienen los países tropicales, que son considerados los mejores lugares para retirarse, etc. Es por la presencia del sol, que nos ayuda al núcleo supraquiasmático. Ahora vamos a seguir hablando de la luz. Y la actividad física. Si a usted se le ocurre hacer ejercicio. Hay unos gimnasios que abren creo que hasta la medianoche. No sé cómo es el cuento. Si a usted se le ocurre llegar a hacer ejercicio tarde en la noche, el núcleo supraquiasmático cree que son las 10 de la mañana y va a enviar todas las hormonas que tienen que ver con el día. Entonces, van viendo tres señales importantes de la vida moderna, de la vida universitaria, que nos disregulan el reloj biológico. Este reloj tiene que ver con las células. No estoy hablando de funciones superiores cognitivas todavía. Estoy hablando de ritmo celular, que es el ritmo más básico del cuerpo. Y está regido por un ritmo circadiano de 24 horas. Y ven, este ritmo regula todas las funciones, todos los órganos, todos los sistemas del cuerpo. Este núcleo tiene entonces salidas, que son los que nos ayudan a regular el sueño, de ciclo, de dormir y estar despierto, y por lo tanto, el de rendimiento cognitivo. Directamente, si usted tiene un ritmo circadiano cuidado, usted va a tener un mejor rendimiento cognitivo. Direct, ya, de salida. Lo que no es tan fácil, porque cuidar el ritmo ya vimos que es no comer, no tener luz artificial y no hacer actividad física o ejercicio físico a 10 horas. Entonces, el núcleo supraquiasmático se activa por la luz. Cuando usted sale y ve el sol, se suprime o prende la luz. Puede ser el sol o la luz artificial. Se suprime lo que se conoce como melatonina. La melatonina se genera entonces en oscuridad y en oscuridad total. No en oscuridad con la lamparita, porque me da miedo, o la lucecita del aire, o la de la interne o todas las luces, en oscuridad total. La melatonina necesita oscuridad. La glándula pineal, que es la que secreta melatonina, necesita oscuridad total para mandar la seña. Si hay luz, se inhibe la melatonina, entonces es de día y empiezan las funciones del día. ¿Dónde se guarda la melatonina? La melatonina tiene ciertos órganos en donde usted la acumula, la guarda y la usa cuando la necesita. Regularmente no hay necesidad, y voy a matar la pregunta antes de tiempo, regularmente no hay necesidad de tomar melatonina por boca. Se puso de moda en pandemia y ha sido uno de los multivitamínicos o medicamentos, no son medicamentos, que no necesitan aprobación de la FDA, que más han sido mal utilizados, porque no hay quien los testee. Entonces, no se sabe cuánta melatonina realmente hay en una cápsula que dice que tiene tres, en una que tiene nueve, y no vale de nada tomarla por boca si usted no está en oscuridad. ¿Sí? Porque ahí está como sobresaturándose, no la está utilizando, no la necesita, y genera dolor de cabeza al día siguiente. Si usted necesita empezar a tener un buen ritmo de sueño, tiene que comprarse un antifaz o unos buenos blackouts para que haya oscuridad total. Ahora vamos a hablar de otra cosa que se dificulta en este país para poder dormir. ¿Qué pasa con la melatonina, que también tiene un ritmo circadiano? Ya dijimos, en la noche está baja, en el día está alta, pero ella no solo nos ayuda a dormir, ella tiene un efecto antioxidante, antiinflamatorio, antihipertensivo, parece noni. ¿Habían oído algo que tuviese tantas cosas buenas para una noni? Bueno, antitrombótico, antilepidérmico, o sea, baja el colesterol, y al final, si ustedes escuchan todos, entonces anti es anti-envejecimiento, porque lo que hace es retardar, al final el envejecimiento es un tema de inflamación, se van inflamando diferentes tejidos del cuerpo, y estos tejidos se van envejeciendo. Entonces la melatonina tiene un efecto anti-envejecimiento, en general, antioxidante en general. Y es sumamente importante en efecto pandemia y post-pandemia, porque tiene un efecto anti-inflamatorio, o sea, que si nosotros nos contagiamos de algo, nos va a ayudar a recuperarnos mejor. Ayuda a regular el ciclo vigilia sueño, estoy vendiendo la melatonina, porque si ustedes logran producir melatonina, van a tener sueño. Entonces, hay que tratar y procurar producir melatonina con la oscuridad. Regula el sistema inmunológico, contribuye a la salud ocular. Hay que hacer encuestas. ¿Cuántos, a qué edad te está bajando la tasa de utilizar lentes? Lo que antes era a los 45 años, 50, ha bajado a los 35, 20 y pico. Bueno, porque es que no tenemos suficiente melatonina para ayudar a la retina a regular ciertas cosas. Regulación de la presión arterial y como ya les dije, mejor que clinic, es anti-envejecimiento. La melatonina tiene influencia en otras hormonas y en las mujeres que somos un manojo de hormonas, es sumamente importante dormir correctamente porque es como los dominó, de eso que uno pone uno tras otro y si uno toca a uno se caen todos. Cuando usted desincroniza una hormona, las demás se van a tender a desincronizar. Entonces, somos un todo en el sentido hormonal y las mujeres somos un poco más complejas en el sentido hormonal, por lo tanto, la melatonina se convierte en una aliada. Esto lo puse en alto porque es una de las mayores consultas en estos momentos. No sé cuántos aquí han ido al gastro últimamente o le han dicho al doctor que tienen acidez, cuántos saben del Nexium, cuándo han tomado no sé, Malox, cómo se llama el otro, o sea, muchos antiácidos. ¿Quiénes tienen antiácidos esos que se mastican en el carro? Bueno, el reflujo tiene mucho que ver con la melatonina porque ella ayuda a proteger el esfínter esofágico. Entonces, dormir es más barato que el Nexium y podemos entonces tener un efecto también antioxidante, antiinflamatorio, etc. La melatonina también está relacionada con otra variante. Una era la oscuridad y la otra, lamentablemente, es la temperatura. Y digo lamentablemente porque los que trabajan en empresas tenemos, o los que capacitan en empresas, tenemos un tema cuando hablamos de sueño porque la mayoría del personal no tiene aire acondicionado en su casa. Nos olvidamos de nuestros privilegios, usar esa palabra, porque el aire acondicionado es un privilegio, y nos olvidamos que la mayoría de la gente puede que, y si lo tiene, no lo puede poner todas las noches porque la luz nos está comiendo, entonces, se vuelve un lujo el tener una temperatura ideal para dormir. En verano estamos alcanzando, y yo la testeo porque tengo una obsesión con el sueño y las temperaturas en Panamá, 28, 32, o sea, las noches son calurosas. Rara vez baja 21, 23, y eso puede ser a las 3, 4 de la mañana cuando la gente de Chorrera se está parando. Sí, exacto, ¿ya para qué? Si ya me tengo que levantar. Entonces, esto es un tema cuando indaguemos sueño. ¿Cómo es su cuarto? ¿Hace mucho calor? ¿A beneficio de todos el frío es mejor? O sea, a beneficio mío porque mi esposo es caluroso. El frío es mejor que tener calor para dormir porque la melatonina recuerden que somos fisiológicamente somos animales y los animales siempre tienen miedo de ser atacados, de ser comidos. Por lo tanto, uno no puede darse el lujo de irse a dormir así por así sin tener la precaución de que no va a ser atacado en el periodo más vulnerable que es el sueño profundo. Entonces, la melatonina necesita muchas variantes para entender que ese es el momento ideal para desconectarse de afuera y poder reparar lo que tiene que hacer. Entonces, poner el aire acondicionado es la recomendable más o menos entre 18 y 21 grados de acuerdo de lo que usted aguante. Tiene que dormir arropado, dice la literatura. O sea, arroparse y si usted tiene calor saca el pie, pero arroparse y sentir frío para dormir es lo indicado. Esto trae todo un tema con la terapia familia. Es un tema en la familia cuando hay pareja que uno es caluroso y el otro es friolento. Pero esta es la temperatura ideal, dicha por los científicos y bueno. Esto es lo que hablábamos de la regulación. Este pico que van a ver aquí es el pico del cortisol. El cortisol está de moda. Todo el mundo habla del cortisol porque es la hormona del estrés. Es buenísimo. Es malo cuando él no logra hacer esto, que es bajar, en su momento. Entonces, el cortisol alto, la melatonina en el piso. Melatonina alta, cortisol en el piso. Es una dinámica de ambos. Si usted tiene el cortisol alto, la melatonina no se aparece. O sea que si usted se acostó acelerado porque vio la última película de matadera, de miedo, o vio las noticias a esa hora y se acostó preocupado, entonces el cortisol está alto, la melatonina no hace su trabajo, no llega hasta que ese cortisol logra bajarse. El cortisol tiene un rejuego importante y es que a las 3 y 4 de la mañana hay un pico de cortisol. Está puesto ahí evolutivamente, yo he buscado información, parece ser, no es bochinche, que a esa edad, en la época antigua nos levantábamos a cazar a esa hora y en la época antigua el humano no dormía en un solo sueño, dormía en diferentes momentos, entonces se acostaba a dormir tipo 6 de la tarde, se paraba y hacía algo en la madrugada y luego se volvía a acostar. Entonces parece ser que entre las 3 y 4 de la mañana y esa es la noche que le llaman la de la bruja, la hora del diablo, la hora de la bruja, 3 y 33, tiene muchísimas, todo el mundo te dice que yo siempre me paro entre las 3 y las 4 va a haber un despertar, es un piquito de cortisol chiquito y usted lo que tiene que hacer es que hace quietecito para que el cortisol no note que hay nada por ahí molestando, si usted toca el teléfono para saber qué hora es, ya hay luz, usted ya tocó el teléfono, ya hay luz, ya se acabó, va a demorar mucho, si usted se paró a orinar pero se fue a oscura, aprovechó orinó a oscura, llegó y se metió otra vez a dormir a oscura, el cortisol vuelve a bajar, pero donde usted le active con algo, ya se dispara, somos bien, bien vulnerables y aquí es donde, para mí es lo más maravilloso de la estructura humana y es lo que me quita completamente el ego, es que somos maravillosamente simples a veces y comunes a cualquier otro animalito que vemos por ahí, entonces descuidamos las cosas que nos creemos como simples y sencillas como el buen dormir, ¿no? Bueno, yo siempre me voy alargando y digo que lo voy a hacer rápido, a ver, generar melatonina también tiene que ver con lo que comemos, entonces el triptofano es importante para poder que usted tenga por lo menos lo inicial para poder generar serotonina y entró otro bichito aquí al espectáculo, ahorita vamos a hablar más detenido de la serotonina, la serotonina no solo tiene que ver con el estado del ánimo, la serotonina tiene que ver con el apetito, tiene que ver con el sueño, es un regulador importante en funciones vitales y de ahí entonces logramos que a través de un proceso químico se sintetice la melatonina y esta se almacena, entonces miren la diana entre melatonina y serotonina, ¿estás oyendo Raúl? ¿estás escuchando la diana entre melatonina y serotonina? ¿más barato que un antidepresivo? y ese es un tema de salud pública, mande a la gente a dormir antes de irse a medicar, claro, es más difícil cambiar un hábito, pero mandémoslo a dormir a ver qué pasa con esa serotonina que está haciéndonos ruido como un diagnóstico, ¿no? entonces otras variables que tenemos aquí, no sé si podemos mover un tirre en esto, pero aquí lo que tenemos son otras variables que entran en juego, ya vimos esta amarilla que es el cortisol que está alto en el día, ¿ah? vemos que la temperatura va de la mano del cortisol y la roja, que voy a pararme un poquito en ella, la roja es la hormona del crecimiento, ¿ok? la hormona de crecimiento no solo es importante cuando estamos creciendo en talla y peso, la hormona de crecimiento sigue siendo importante para generar nuevos tejidos, cuando usted tiene que recuperar toda esa piel del día, se recupera a través de una buena noche de sueño porque la hormona de crecimiento permitió que crecieran células nuevas de la piel, así mismo con el hígado, con el riñón, con el intestino, todas las células que tienen que ser reparadas necesitan de la hormona de crecimiento, ella tiene un piquito que empieza en la noche y este es el primer tren de la hormona de crecimiento y se da entre las 10 y las 12 de la noche, todos los niños tienen que estar dormidos para coger ese primer tren, por lo tanto tienen que estar en la estación dos horas antes a las 8 de la noche para poder coger el primer tren y estoy hablando de los niños de hormona de crecimiento, el pico más alto de hormona de crecimiento se da en la madrugada entre las 2 y las 4 de la mañana en donde todos los seres humanos tienen derecho a estar durmiendo, debería ser un derecho universal, un derecho así peleado por todas las ONG porque ese es el pico más alto de hormona de crecimiento, ¿con qué se le asocia la hormona de crecimiento? ¿con qué enfermedad? ¿cuál puede ser cuando se desregula la hormona de crecimiento que puede pasar? que las células crecen de más cánceres tumores y cánceres sigue siendo la epidemia del momento el tumor y el cáncer los tumores benignos y los cánceres que son malignos porque tienen que ver con desregulación de hormonas de crecimiento y la leptina la azul que miren que está alta en la madrugada y en la noche y baja en el día es la hormona de el apetito ella está puesta mágicamente ahí para que en el día usted no tenga tanta hambre para que usted tenga el hambre fisiológica de reponer las calorías que usted perdió pero no el hambre del combate andaba en mcdonald's eso es en la noche por eso cuando usted sale de estudiar o de rumbear a las 3, 4 de la mañana bueno ya salen más tarde pero en mi época que se salía a las 3, 4 de la mañana uno salía con un hambre porque claro la hormona del apetito está alta ella tiene que regular si se regula en la noche se va alta en la noche porque a nadie se le había ocurrido que los humanos iban a andar por ahí despierto y brujuleando a las 3, 4 de la mañana no contó la fisiología con eso y entonces esto es un tema con bajar de peso y lo primero que deben mandar los nutricionistas los internistas es usted cómo está durmiendo está durmiendo correctamente las horas necesarias porque si no sí claro vamos a querer picar todo el día vamos a tener hambre todo el día es imposible combatir el hambre porque se combate con la grelina que es la de la saciedad y esa también tiene un rejuego con la leptina entonces otro beneficio de dormir es que usted va a controlar mejor el hambre por lo tanto su peso esto es los niveles de leptina si usted tiene 4 horas de sueño miren el día está altísima y cómo se va regulando a lo largo de dormir más tiempo entonces se han dado cuenta que entre más dormían más aumentaba la leptina y la falta de hambre y cuanto menos dormían menos leptina y más hambre entonces dormir regula nuestro apetito esto tiene que ver con el ritmo circadiano que hablamos en el ritmo circadiano hay una ventana de alimentación esa ventana de alimentación debe corresponder a la presencia de la luz porque ese es el momento en donde las hormonas están diseñadas para activarse por lo tanto entonces yo voy a poder hacer que crezca el músculo voy a poder tener una buena distribución de los lípidos y mi hígado va a sentirse en su momento el hígado trabaja de día por eso es que las borracheras de noche nos pasan factura es que a esa hora no está tiene que parar tiene que haber una regulación en algún momento entonces todo esto está pasando en el día cuando yo debo alimentarme y luego en la noche ocurren otros procesos fisiológicos que corresponden a lo que se conoce como ayuno nocturno no estoy hablando de fasting y ese que está de moda estoy hablando de un ayuno fisiológico provocado por la fisiología los gatos comen de noche los gatos domésticos porque se engordan porque los ponemos a comer también al ritmo humano están comiendo todo el tiempo pierden su propio ritmo circadiano con las mascotas nos pasa mucho eso entonces por lo tanto es que me gusta mucho no se come de noche eso es un lío en la logística de los trabajadores panameños porque el tráfico hacen que lleguen muy tarde a su casa y el tráfico hace que salgan muy temprano de su casa entonces uno desayuna muy temprano porque sale muy temprano y come la cena muy tarde entonces la ventana de ayuno es muy pequeña por lo menos son 12 horas de ayuno nocturno terminó de comer a las 7 de la noche puede desayunar a las 7 de la mañana facilito ensayen con 12 y pueden ir ampliando la ventana de acuerdo a su requerimiento nutricional esta es la hormona de crecimiento de día hay muy poquitos picos el primer pico 10 de la noche el otro pico en la madrugada y ya entonces como decían las abuelas antes el que no duerme no crece los niños que no están durmiendo no están logrando el peso y la talla correcto y los adultos que ya no crecemos no estamos logrando el crecimiento de ese celular necesario porque no estamos durmiendo correctamente hay químicos implicados aparte del cortisol la melatonina tenemos el GABA el GABA es un neurotransmisor que es inhibidor eso es importantísimo en el sistema nervioso la gente cree que la excitación es lo mejor todo el mundo quiere estar excitado quiere estar con glutamato con dopamina y resulta que es que el sistema nervioso colapsa si no logra inhibir el sistema necesita la inhibición tanto como la excitación y cuidado más inhibición que excitación para poder reparar entonces el GABA que es un inhibidor juega un papel importantísimo para el mantenimiento el inicio y el mantenimiento del sueño y esto es importante porque la melatonina nos ayuda a inducir el sueño y a mantenerlo pero se necesita GABA para mantenerlo también la serotonina que ya la vimos atrás que tiene que ver con triptofano y melatonina está involucrada en múltiples roles pero uno de eso es la regulación del sueño y mantener niveles de serotonina adecuados tienen que ver con correcta higiene del sueño acá no veo pero bueno es lo que dice la norepinephrine profe ayúdeme vamos acá con la orexina y la orexina esta quiero que la estudien porque es la que más usan en la universidad que es la adenosina la adenosina al revés de ser un excitador es un químico que se va acumulando porque usted produjo alguna actividad se movió un músculo hizo un pensamiento se produce adenosina la adenosina se tiene que acumular en el cuerpo en el cerebro para que nos dé sueño ok tenemos que poder cansarnos en el día y producir suficiente adenosina para tener una buena noche de sueño por eso en pandemia nos costaba dormir porque en el día no nos cansábamos suficiente algunos o en algún día pues algunas veces no nos cansamos en el día y acumulamos suficiente adenosina para poder dormir bien y lo contrario es cuando usted está muy 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 cansado que ya no puede dormir bien es porque sobrepasó los niveles de adenosina y ya ella está tan acumulada que le hace tener una mala noche de sueño el café actúa sobre la adenosina el café usurpa los canales con los que se tiene que unir la adenosina para producir sueño y los tapa pero sin producir sueño ya dieron psicofisiología estoy muy apurada con esto me están entendiendo genial entonces usurpa el café los canales de la adenosina y no la deja actuar ella se sigue acumulando sin producir el efecto de sueño no es que el café quite el sueño el café lo que está evitando es que nos dé sueño porque está usurpando los canales de la adenosina una vez que el café se va a las 4 6 horas dependiendo de cómo usted 8 horas usted lo hoy estoy anómica como usted lo desintegra no es la palabra correcta el café entonces va a haber un acúmulo de adenosina cuando el efecto del café se va y nos puede costar más dormir si usted ha tomado café muy tarde en donde ya la adenosina tiene que hacer su efecto correcto y la orexina que es otro neurotransmisor ella tiene que ver con la vigilia con el apetito entonces como dijimos si estamos despiertos nos va a dar hambre y la orexina está estudiada en la narcolepsia que es el trastorno del sueño en donde las personas pueden quedarse dormidas en el día y durante periodos cortos durante el día entonces son varios químicos que están y ahora me tiene que dar otra vez son varios químicos que están implicados en el sueño el sueño tiene varias etapas o varias fases dependiendo de quien lo estudie o del teórico que estemos estudiando puede ser cinco fases o pueden ser tres fases yo voy a usar la de tres fases porque es más corta y es un poquito más rápido en las tres fases vamos a ver que la fase uno y dos se llama sueño ligero esa fase puede demorar hasta veinticinco minutos y es donde usted está tratando de dormirse esta fase tiene la característica de que cualquier cosa lo puede despertar luego pasamos a la fase tres y cuatro que se llama fase de sueño profundo y esa fase puede durar entre veintitrés minutos aproximadamente el ciclo va variando a lo largo de la noche al principio de la noche usted hace más sueño uno y dos y a lo largo de la madrugada usted hace más REM ahora lo vamos a entender un poquito mejor esto quiere decir que un ciclo completo puede durar noventa minutos esto es noventa minutos algunos algunos hacen ciclos rápidos son los dormidores cortos los que en efecto y con evidencia pueden dormir seis horas porque hacen este ciclo tan rápido que en seis horas hicieron la cantidad de ciclos necesarios y hay los dormidores lentos que son los que necesitan nueve horas de sueño esos hacen ciclos más lento por lo tanto necesitan una ventana más larga de sueño entonces en el sueño ligero estas son ondas eléctricas las ondas en la vigilia son pequeñas van viendo cada onda como un segundo y son milisegundos y son onditas 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 pequeñas porque estamos despiertos a medida que vamos entrando en sueño esas ondas se van haciendo más grandes y más anchas hasta que llegamos a lo que se llama sueño profundo que miren es de esta onda pequeñita a esta onda o sea que dura menos milisegundos y aquí este sueño es sumamente importante ahorita vamos a ver las funciones de cada uno en este sueño empieza a pasar que se disminuye la frecuencia cardíaca y por primera vez en el día el corazón puede repararse porque está latiendo a un ritmo muy lento baja la respiración por lo tanto todos los pulmones están en reparación porque usted necesita en ese momento menos oxígeno y así es un momento casi casi parecido al coma y es el momento más vulnerable en donde usted lo tratan de despertar y usted no escucha la alarma usted no escucha los gritos usted no escucha el timbre usted no está escuchando nada porque las ondas no pueden responder a lo externo es el momento más lindo de la noche para mi gusto más que soñar a mí soñar me cansa pero este es el momento más precioso porque es el momento en donde uno realmente está desconectado y la teoría dice que es el momento en donde entran los ladrones porque uno está en sueño profundo y dice la gente es que me echaron algo y no escuché no solamente es que estábamos en un sueño muy profundo todos los de la familia que tienen el mismo ritmo circadiano y pues a esa hora entran a robar el sueño REM el sueño profundo perdón mantiene el sistema cardiovascular en óptimas condiciones está considerado como un reposo metabólico ayuda a la parte cardiovascular y es una de las funciones principales del sueño profundo es la poda sináptica así como hacemos conexiones neuronales por sinapsis y plasticidad estamos aprendiendo y conectando también necesitamos podar las conexiones y las sinapsis innecesarias y esa poda ocurre en sueño profundo es muy importante y crucial para el adolescente que está en una etapa de poda neuronal característica dormir suficiente para que sea correcto el estadio de poda otra vez profe deme allá para que acá venga el sueño REM miren que se parece un poco a la vigilia de hecho hay ondas más hiperactivas que en la vigilia y se llama REM porque es el sueño de movimientos oculares rápidos tenemos los ojos cerrados pero los ojos se están moviendo de un lugar al otro como si estuviéramos rastreando o escaneando información visual este se llama sueño paradójico también porque los movimientos son característicos de la vigilia si uno ve el electroensofalograma va a aparecer un estadio parecido a la vigilia a nivel de ondas eléctricas la frecuencia cardíaca sube y la tensión arterial sube más allá de la vigilia se hace una bradicardia o sea sube un poquito el ritmo cardíaco después que usted viene del profundo mire que es un ciclo y primero en la noche ya le dije que empezamos a hacer profundo luego en la madrugada empezamos a hacer más REM que es este en el REM usted tiene atonía muscular es decir se babea pasan cosas íntimas porque usted está completamente en una atonía no sabe está relajado y la frecuencia cardíaca dijimos que baja y el flujo cerebral es similar a la vigilia con una marcada actividad neuronal y metabólica el cerebro no se da el lujo de soñar si no ha hecho REM porque aquí está gastando energía en el REM no en el profundo no entonces necesito hacer profundo para poder darme el lujo de soñar soñar es un lujo vamos a ver cuáles son las funciones del soñar soñar nos proporciona información de lo que no somos conscientes en el día y ahí entran los psicoanalistas y no voy a entrar ahí ¿qué significa de lo que no somos conscientes? yo ahorita le estoy prestando atención a David a Raúl al profesor Gilberto Daniel yo lo bauticé a Gilberto hace rato la tercera vez yo creo que le digo a Gilberto la profesora Clarisa pero por allá atrás hay gente que no estoy conscientemente quizás prestando atención pero sí percibiendo entonces que resulta que en la noche yo voy a soñar con la hermana que está allá atrás y la meto en el sueño y sueño con ella y que di clases con ella y que es Dina que estudió conmigo y le meto esa parte al sueño porque el soñar permite que yo integre todos esos elementos ¿a dónde? en la memoria todo lo que pasa en el día si no se sueña se pierde todo lo que pasa en el día que yo soñé queda almacenado aunque usted no se acuerde la mayoría de las personas no se acuerda porque durante la noche estamos soñando y vuelve y enganchamos otro ciclo de sueño cada 90 minutos más o menos nos despertamos nos acomodamos nos atropamos y vuelve y enganchamos otro ciclo durante la noche tenemos que hacer cinco ciclos o sea que usted soñó cortito al principio pero soñó y al final se hizo un peliculón solo que no se acuerda regularmente del sueño depende del día si el día fue sumamente yo ando soñando con coreanos que veo serie coreana y yo si decía pero porque todos me parecen iguales en el sueño es que estoy soñando con coreanos y evidentemente en la serie me parecen muy iguales por su fisionomía y bueno mis sueños ahora están llenos de coreanos a medida que nos hacemos mayores esos periodos de REM van disminuyendo porque dormimos menos y porque la sabiduría es así ya tenemos menos cosas que ver que aprender menos cosas que nos sorprenden échenle un cuento a mi abuela de 97 años que la haga soñar quizás va a estar muy difícil para ese cerebro entonces la función principal del sueño que es la memoria y el darnos contexto del mundo se va perdiendo o se va disminuyendo con la edad el adulto durante una noche de sueño normal debe hacer 75-80% de sueño profundo es más importante reparar todo el cuerpo que memorizar es mucho más importante no tener un cáncer no tener reflujo que aprenderse las tablas de multiplicar entonces no importa tanto es calidad y cantidad por eso cuando se habla de sueño es calidad y cantidad y va a ser idiosicrático o sea Ema necesita 7 yo necesito 9 dependiendo una necesita 7 37 si son 7 y 36 se sienten mal pero con un minuto más se sienten mejor entonces va a tener una de las primeras cosas estudiar el ritmo cuántas horas necesito las mujeres que no toman anticonceptivos o no toman hormonas van a variar en el mes cuando baja el estrógeno duermen peor porque aumenta la temperatura y hay más molestias de sueño por lo tanto pueden necesitar más horas si siempre dorme a 7 pues cuando te va a venir el periodo y tienes el periodo necesitas 9 en la noche hacemos entonces más o menos entre el 20 y el 25% de REM la composición de estos ciclos varía durante la noche como ya les conté el primer tercio de la noche hacemos ondas lentas y a medida que va pasando la noche REM voy a apurarme porque como siempre como siempre me quedo en lo primero y después corro dice Melina voy a rápido por aquí tengo que homogenizar por eso tengo que poner esta diapositiva esto que ven aquí es la neurona pero la neurona necesita de las glías que son las otras células cerebrales entonces necesita de la microglía que es el carro de la basura ella es el que se come los desechos que están alrededor del cerebro las proteínas betamiloides las proteínas tau esas que están estudiando alzheimer se las tiene que comer la microglía están los oligodendrocitos que son los que comunican a la neurona con los capilares que perdón que son las que recubren la neurona hacen la mielina la vaina de mielina lo hacen los oligodendrocitos y eso permite que la información viaje más rápido pero de los que quiero hablarles es de los astrocitos los astrocitos generan tumores cerebrales han escuchado los tumores son de astrocitos regularmente ellos se reproducen rápidamente a diferencia de la neurona y el trabajo principal de los astrocitos es alimentar a la neurona él toma el glutamato que viene de la sangre la glucosa que viene de la sangre la transforma en glutamato y se lo da a la diva que no sabe comer sola la neurona no come sola si no hay astrocitos se muere de hambre es un lío si no hay microglia se llena de popó se intoxica y si no hay oligodendrocitos no puede pasar el mensaje o sea necesita de tres súbditos para realmente hacer lo que hace y este astrocito aquí esta es la vena este es el astrocito las neuronas y todo eso es para decirle que los astrocitos están gordos y grandes en el día pero en la noche en sueño profundo se achican pierden el 40% de su tamaño por lo tanto el líquido céfalo raquidio entra como si le abrieran una compuerta y que hace limpia el cerebro lo que la microglia no se pudo comer tiene que ser limpiado en sueño profundo a través del líquido cefalorraquidio que solo entra cuando los astrocitos le permiten como compuerta entrar a limpiar esto se llama sistema glinfático gracias tienen la información que muchos hasta neurólogos y psiquiatras no tienen es el sistema más importante de desecho y es el que tiene que ver con el deterioro cognitivo y las demencias porque es el que falla y ya se habla de algún tipo de diálisis cerebral ya se está probando la diálisis cerebral que es esto limpiar el cerebro con el líquido cefalorraquidio eso ocurre gratis y naturalmente cada vez que usted hace sueño profundo esta es la belleza se achican y entra el líquido cefalorraquidio ahí recogiendo y limpiando todo lo que la neurona las glías produjeron de desecho entonces es un limpiador del cerebro dormir en sueño profundo garantiza que mi cerebro va a estar limpio ¿para qué? para hacer REM para poder soñar ya limpié ya quité ahora puedo construir conexiones puedo crear la sinapsis que repasé es que el dopamina es un neurotransmisor estimulante excitador del sistema nervioso y lo repetí y lo repetí y en la noche se consolida esa información porque la soñé y se estableció pero si usted tiene el cerebro sucio no ayuda ni a la poda ni a las nuevas sinapsis porque el cerebro tiene espacio limitado necesita estar acomodado y limpio para poder que haya un crecimiento de las neuronas los estudios dicen y paso rápido por aquí es que el sueño profundo activa el sistema inmune por lo tanto si usted se vacuna tiene que dormir bien los tres días siguientes de la vacuna para que esa vacuna haga efecto y se almacene en el sistema inmunológico si no los efectos de la vacuna van disminuyendo porque no hay quien guarde la información el sistema inmune es un sistema grande de memoria y se regula en sueño profundo en sueño REM entonces lo que aprendemos en el día lo consolidamos en la noche y lo recuperamos en la mañana de nada sirve trasnocharse sacaron el 90 el 80 pero se les olvidó y cuando van a la vida real si yo lo di pero como era Iván no se acuerda porque se se metió la información pero no se consolió no hay nada mejor para un buen examen que una buena noche de sueño anterior no hay nada mejor para Ronaldo que juega fútbol que es estrella y gana millones que dormir nueve horas antes de los partidos cada persona que se prepara a una batalla y está bien aconsejada tiene un buen sueño anterior para poder garantizar el día siguiente entonces soñar ayuda evidentemente con la memoria y si no soñamos evidentemente no tenemos memoria les voy a tratar de resumir qué dice sobre el impacto del sueño sabemos que en el sueño de onda lenta se consolida la información que tiene que ver con memoria declarativa es decir los hechos los conocimientos lo que usted puede narrar lo que usted puede contar Cristóbal Colón llegó a América Panamá tiene diez provincias esos hechos en sueño profundo se consolida y en el REM se consolidan las memorias que tienen que ver con las habilidades las que tienen que ver con los aprendizajes que usted no puede explicar cómo los adquirió por eso soñamos que manejamos soñamos que montamos bicicleta soñamos que tocamos yo no toco nada pero el que toca el violín sueña con los aprendizajes no explícitos los que no puedo narrar y tiene que ver con las experiencias emocionales el sueño nos permite que sea como un teatro para ensayar ciertas emociones entonces es evidente que en época incierta como en la pandemia aumentaran las pesadillas los terrores nocturnos porque ese era el contenido emocional que estábamos teniendo en el día muchos se han despertado de una pesadilla llorando o al revés se han despertado con este sueño que sonríen hasta las 10 de la mañana porque fue un sueño encantador maravilloso tiene que ver con las experiencias emocionales es importante soñar feo porque ese es el teatro que nos permite entender la emoción ese sueño nos da una segunda chance para poder calibrar la parte emocional tiene que ver si no dormimos bien tiene que ver con una disminución en el estado de alerta conductual que es el que tiene que ver con las reacciones para manejar o las reacciones rápidas que tenemos que tener físicamente en algún momento y evidentemente con el desempeño cognitivo baja la atención empiezan a haber más errores de omisión es decir no vi la información no vi la luz roja no vi la pregunta no vi que en la parte de atrás el examen seguía son errores de omisión o respuestas de comisión que son respuestas de impulsividad es que contesté antes de tiempo es que respondí lo que no era es que me irrité antes de tiempo y disminución del tiempo de la respuesta ya dijimos psicomotor afecta lo que tiene que ver con la respuesta oculomotores hablamos que la melatonina tiene que ver con la vista por lo tanto lo que se llaman movimientos sacádicos que son los movimientos que usamos para leer entonces si usted está durmiendo mal va a leer mal va a tener mala lectura comprensiva y va a tener que invertir más tiempo estudiando porque no está entendiendo lo que está leyendo porque los mismos ojos están saltando mal en la lectura hay un descenso en la memoria de trabajo a corto plazo y de la capacidad de retención y menos facilidad para realizar varios trabajos a la vez lo que uno cree que puede hacer como multitarea se ve sobre todo y los estudios mayores están en automovilismo tienen que ver con accidentes de carro en donde uno si ha dormido bien ah bueno si puedo más o menos buscar la música y pedir la música pero si no dormí bien ese corto lapso de atención me puede penalizar entonces en los trabajos y sobre todo en los que hacen turnos rotativos que tienen dificultades y trastornos de sueño se hacen estos estudios y se ha visto que muchos de los accidentes aéreos y de automóviles tienen que ver con falta de sueño tiene que ver con arrancar tiene que ver que el rendimiento se va deteriorando a lo largo de la tarea es decir usted empieza bien pero si la tarea requiere mucho tiempo o sea atención sostenida el rendimiento baja y usted pierde atención y luego cuando se vuelve a enganchar ya no sabe qué pasó en los lapsos anteriores entonces no hay una atención sostenida sino que los lapsos son más cortos si no durmieron bien y tienen que estudiar no estudien por largo tiempo estudien por periodos de 20 minutos hacen una pausa activa se levantan y enganchan de nuevo porque igual están frente al papel pero no están pudiendo aprenderla ¿no? hay riesgo de accidentes o de errores no forzados como los accidentes de tránsito que es que ¡ay! no lo vi! pueden ir viendo y haciendo un cálculo de cantidad de accidentes menores que hay a lo largo de la vía de gente que se da uno con otro porque son accidentes cortitos pero son de atención hay un incremento en la suprensión de la corteza prefrontal por lo tanto hay un aumento de la impulsividad el trabajo principal de la corteza prefrontal es inhibirnos el autocontrol si ella está baja entonces estamos impulsivos hay inefectividad para resolver problemas encontrar soluciones o apego a ideas específicas y ya lo hablamos baja tensión sostenida se ha visto deterioro del vigor de alerta incremento en las sensaciones de irritabilidad ansiedad y depresión y antes de hablar de un trastorno de ansiedad y depresión tenemos que revisar entonces la higiene de sueño las horas de sueño y la calidad de sueño porque el no dormir bien produce ansiedad irritabilidad y depresión y ocurrencia que esto es gravísimo también cuando se maneja ocurrencia de microsueños involuntarios te dormiste 2, 3 segundos 30 segundos cuando viste pues ocurrió un accidente más grave le pasa a los residentes de cirugía eso es como un secreto bien guardado pero ellos operan muchas horas de pie y cuando estás en residencia todo el mundo te abusa entonces puede ser que pasen 48 horas de mal dormir y se pueden quedar dormidos frente al paciente operando pero son microsegundos o milisegundos que no pasa nada pero si hay alguien al que no se le cuida el sueño es al estudiante de medicina y eso es aterrador el sueño tiene que ver con los telómeros los telómeros son estos que están en la célula y los telómeros cada vez que la célula se reproduce se achican ellos tienen como una cuota en el banco y a medida que ellos se reproducen por eso no podemos vivir más de tanta edad porque los telómeros dan hasta los 115 años es lo que dice el estudio hasta ahora no vamos a poder vivir hasta ahora más de 115 por ellos reproducirse los va acortando los va acortando y cuando ya se acortan pues esa célula se muere entonces jovencitos y así a medida que los telómeros envejecen se achican ¿qué dice la evidencia? que no dormir nos mata porque achica los telómeros hace que los telómeros estén más chiquitos más chiquitos más chiquitos célula muerta en ese caso no se puede reproducir necesitamos diferentes horas de sueño a lo largo de la vida me voy para los más grandes porque todavía quizás tenemos aquí chicos pero entre los 14 y los 17 entre 8 y 10 a partir de los 18 años entre 7 y 9 este 18 está como en debate porque algunos dicen que es hasta 21 cuando es que realmente acaba la adolescencia entonces sería entre 21 a 64 de 7 a 9 y ya los adultos mayores empiezan a dormir menos y los adultos mayores con 7 6 horas están bien porque hacen siestas ellos hacen microsiestas durante el día o descansan durante el día y ahí compensan un poco entonces el ideal para el adulto es tener siempre un equilibrio de 16 horas de vigilia ya sean 8 horas utilizadas para el laburo y 8 horas para otras funciones de la vida que nos permitan tener hasta hobbies y da la logística del tranque y de ahí entonces el reparo que tiene que ver con 8 horas preguntas antes de yo ir a una publicidad que tengo que hacer ¿hay alguna pregunta? hemos corrido y anchurizado mucha fisiología para poder allá se las dejo de tarea Diana Abdel para que terminen de yo no les voy a bajar el nivel porque una de las cosas que tiene que entender el psicólogo es hablar a un nivel que tiene que hablar tienen que empezar a hablar con el nivel que nos corresponde porque a mí no me va a decir el intensivista que no tuvo tiempo de estudiar el sistema glinfático que él sabe más que yo entonces el discurso es importante el lenguaje es importante entonces vayan adueñándose de un discurso científico para poder sostener conversaciones correctas y científicas y ir salpicando ese prejuicio de la psicología que todavía les va a tocar a ustedes que tú lees el pensamiento esos prejuicios que todavía están si uno logra tener un discurso científico y entenderlo pues no es que van a entenderlo hay que estudiar hay que leer hay que dormir eso es lo primero en la carrera el amor al conocimiento es una de las características que debe tener el psicólogo ¿no? ¿hay alguna pregunta? más que pregunta esto profesora yo tengo una inquietud preocupación porque en realidad no dormir ya no es algo que se hace a propósito o sea no quiero dormir no es que por ejemplo nosotros ayer estuvimos aquí en una actividad terminamos a las 8 de la noche y hay otros días que hay otra actividad que termina a las 9 y a esa hora te dicen a las 9 salgan que está el refrigerio entonces sales a las 9 y media a tomar un refrigerio y en lo que te vas aquí hemos estado ¿verdad? aquí hay muchos que pueden decir se hace a las 10 de la noche entonces llegas a las 10 a la casa por más que a esa hora ok ya no hay tranque pero igual llegas a revisar si no hemos podido revisar el celular en el día de lo familiar porque de lo laboral lo revisamos pero de lo familiar te das cuenta a las 10 y 30 11 que tu mamá te llamó y te dijo que mañana tengo cita en el doctor si me explico otra vez alguien te mandó una tesis para que la leas y no la hemos podido leer y David puso que su tentación es el lunes me corra leer por lo menos empezar entonces eso por un lado es preocupante porque no es a propósito que las personas a veces hay un término que acuñó un filósofo coreano se llama la sociedad del cansancio les invito a leerlo se llama es facilito de leer escribe como paquín de condorito pero es muy interesante ese concepto de la sociedad del cansancio la sociedad del rendimiento que va de la mano del modelo de consumo y de capital que es el que vivimos es como es como si el ser humano no mandase el modelo el modelo se apoderó ellos determinan nuestra gente por supuesto de todos los espacios porque incluso lo que usted hablaba de comer tal y cual fíjense que ahora hay muchos restaurantes que lo anuncian abierto toda la noche otro tema que le comentaba yo a la profesora Emma que también es distinto pero en la orden que usted lo mencionó yo le digo Emma pero como vamos a dormir si la televisión tiene un puntito rojo cuando lo apagas porque no tiene que estar en el cuarto profe exactamente eso mismo ajá pero y el aire acondicionado entonces tiene un puntito verde si por eso dije el antifaz por eso mi opción principal si no un sticker usted le puede poner sticker a las lucecitas otro tema es es como este tema que usted plantea es científico totalmente tiene que ver con nosotros pero también tiene que ver la manera como nosotros vivimos porque todo esto que hemos hablado mire por ejemplo nosotros somos psicólogos me parece que por eso abarca toda la familia los niños los papás que viajan de Panamá a Chorrera llegan a las 8 o 9 a muchos niños están esperando para que les revisen las tareas o les traigan los útiles que les falta para terminar un trabajo para mañana por eso yo no atiendo a los de Chorrera tienen que estar durmiendo el niño no sé si me explico entonces en realidad pues me parece interesante ahí es donde vamos y quiero seguir por ahí porque a ellos les va a tocar esa población que uno lo primero que dice yo lo que menos hago es diagnosticar en este momento los diagnósticos son más o menos del 3 al 7 si es grave por ciento es la minoría lo que estamos viendo es un tema de convivencia un tema del día a día y de cómo se va acumulando un cansancio que la gente después lo malentiende el fin de semana en vez de entrar en un reposo entramos en una desesperación porque no lo hicimos no hicimos nada divertido durante la semana entonces hay que correr a hacer cosas divertidas y esas cosas divertidas terminan repercutiendo otra vez en lo mismo necesito más dinero trabajar más no es un tema fácil de hablar es un tema y que tiene que ver con políticas públicas aparte o sea ni siquiera tiene que ver con el control de nosotros para que un país sea amigable tu rango de tu casa a tu trabajo debe ser máximo de 22 minutos eso es una ciudad considerada amigable de su casa aquí enfrente o atrás porque si no no da y caminando porque si es carro no da tampoco exacto eso este es un tema que se sale se sale mucho de nuestras manos porque tiene que ver con un sistema de transporte digno o sea cómo es posible que chorrera está suavecito 40 minutos y yo no vengo corriendo y no hay tránsito suavecito 40 minutos es bastante porque hay gente que me dice que se le hacen 25 40 minutos pero te toma dos horas y media tres entonces ahí entra el tema de derechos humanos es todo y se va a ir incrementando y ahí es donde ustedes van a tener que trabajar más prevención no nos damos abasto apagando los fuegos porque no estamos yendo a prevenir estamos teniendo un tema de enfermedades crónicas que ningún sistema de salud y de seguridad social va a poder soportar porque lo que cuesta una cama de cuidados intensivos no lo aguanta ningún descuento de seguro social lo que cuestan las pastillas de la hipertensión lo que cuestan las del colesterol lo que cuesta entonces todas las crónicas se podrían ir mejorando si yo hago un estilo de vida saludable y no estamos hablando de nutrición porque ese es otro tema necesito plata para el aire plata para la luz y plata para la comida para poder más o menos ser saludable entonces si tenemos un panorama en donde vamos a tener que hacer más prevención y más campañas de concientización hay mucha gente que yo tengo papás que van una sola cita y después me dicen hombre si era falta de sueño lo puse a dormir una hora más y se curó y no lo digo yo lo dicen los estudios alemanes están curando el TDAH el 30% del déficit de atención se cura con una hora más de sueño en ese menor o 45 minutos dicen los estudios porque lo que estaba era deprivado de sueño no tenía un trastorno por déficit de atención con hiperactividad el psicólogo lo último que tiene que hacer es diagnóstico no sé de dónde ha salido esa ni siquiera yo como neuropsicóloga hago diagnóstico los diagnósticos son médicos si es en ese caso y en esa parte médica para poder hacer un diagnóstico médico tienes que conocer algunas otras cosas y vieron que lo que último que hablé fue cerebro hablé de cortisol de hígado de riñón o sea si no logramos y aquí pues igual están escuchando mejorar la formación vamos a seguir teniendo malos diagnósticos porque no estamos entendiendo las mamás me dicen y usted por qué me pregunta si hace pupú y cómo hace el pupú usted no ha oído por ahí la cosa esa es que del segundo cerebro porque toca hablar como habla el general la general población ah sí bueno el segundo cerebro tiene que ver con hacer pupú si usted tiene estreñimiento hay tema en su cerebro si usted tiene diarreas hay tema en su cerebro entonces yo tengo que preguntar por el popó yo tengo que preguntar por la vitamina D ¿toma sol? ay no él se va en el busito llega a la escuela no y se usa usa el abrigo se tapa con el abrigo no, no toma sol los niveles de vitamina D en el piso claro entonces tenemos que saber el cerebro es el órgano más complejo para poder llegar allá hay que entender todos los otros ritmos entonces diagnosticar es difícil por eso que el profesor tiene que ser y como es porque el diagnóstico no es un arte es una ciencia sí es una responsabilidad le cambias la vida a alguien para siempre con un diagnóstico equivocado y no hay apuro con diagnosticar uno está apurado para intervenir hay tiene un problema de lenguaje vaya para el fondo y que tiene vaya para el fondo después vemos que tiene haga la intervención de lo que usted está viendo sin necesidad de poner tantos diagnósticos el DCM es la locura más grande que hay y el CIE-10 también eso está hecho con manos de asegurado o sea hay muchas manos implicadas que no son todas clínicas entonces a veces nos toca hacer cuatro diagnósticos a un solo individuo cuando uno solo explicaría muchas otras cosas entonces no hay apuro para diagnosticar pero sí para prevenir y para intervenir Buenas tardes a todos siguiendo la línea de lo que comenta la profesora Dalis yo quisiera saber de qué manera podríamos porque por ejemplo en mi caso mis hijos se levantan todos los días a las cuatro y media de la mañana en horas de clase y vivimos en un horario de un domingo a quince minutos de la escuela pero de lunes a viernes es imposible si tú no llegas antes de las seis y quince encontrar dónde estacionarte o siquiera dejarlos en la puerta de la escuela si no los levanto a esa hora no llegan obviamente ellos el más pequeño de ocho años a las ocho y media está dormido pero la niña que ya tiene catorce cuando yo llego ella no entendió álgebra ella no entendió una charla ayúdame con esto y ya nos estamos acostando a veces once doce de la noche lo que pasa primero tienes un problema de edad y de meduca que no podemos resolver lo que no había yo mencionado los adolescentes duermen más tarde porque los adolescentes generan la melatonina más tarde el ritmo circadiano del adolescente entre los trece y los veintidós años veintitrés años cambia y se corre dos horas la melatonina entonces por ejemplo a nosotros nos da sueño nueve diez el adolescente es once doce o sea que por por biología a los adolescentes le da sueño más tarde entonces por biología debería empezar la escuela porque ahí puede ser que ella entendió álgebra no va a tener sueño porque la melatonina no ha salido entonces tendrías que empezar a hacer todo un tema de poner la casa oscura la casa con una temperatura muy fría para simular que ya es diez once de la noche en su cerebro y es difícil entonces el adolescente vive de privado de sueño porque es un tema de logística otra vez y de política pública cada vez que yo le he preguntado a alguien por ejemplo Marta Cardoso del colegio de Panamá Marta vamos a ser más tarde nueve nueve los pelados de adolescente vamos a ver reunión de padres los adolescentes van a empezar más tarde a las nueve por esto 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 ¿están de acuerdo? no porque es que uno entra a las siete no porque mi trabajo es a las ocho nadie está por el adolescente están todos porque cómo nos acomodamos porque es que yo tengo que llegar al trabajo pero si el chiquitito entra a las siete cómo me vas a decir que el otro entra a las nueve es que el busito si uno es a las siete el otro se vuelve todo y no se pudo allá en Chitré con Sorester Sorester es un espectáculo Sorester lo que dice es se hace Sorester no pudo Sorester no pudo poner el horario más tarde para la secundaria porque los papás se opusieron entonces es un tema de legislación es un tema bien complejo algo tan simple como dormir sé que no sé qué decirte reza para que se pase rápido 21 años a los 21 ya más o menos más o menos buenas tardes doctora Emily buenas tardes a todos primero felicitarle y agradecerle por compartir sus conocimientos con nosotros siempre es bueno e interesante aprender más sobre nuestro propio cerebro y cuando la escuchaba yo me quedaba pensando en cuánto podemos hacer cada uno de nosotros desde nosotros como personas y yo se los he tratado de compartir en cada una de las clases a los estudiantes porque usted lo ha dicho muy bien antes de ver la enfermedad tenemos que conocer la salud podemos coexistir la salud y la enfermedad en una misma persona y de hecho el estado brinda atención para esa coexistencia entre la salud y la enfermedad pero se parte por lo que usted bien ha puntualizado y es el hecho de que cada uno de nosotros tiene que hacer algo quitar la televisión apagar las cortinas que sean blackout y todo lo demás entonces yo yo tengo bueno todos tenemos relojes inteligentes y a veces dormimos con ellos y nos miden el ritmo del sueño y yo soy uno de los que nos mal miden nos mal miden el ritmo del sueño y yo soy uno de los que verifico a ver cuántos sueño profundo y cuánto y a veces digo no llegué al 20% tengo que dormir más pero es una práctica que aunque aunque no es diaria si nos lleva a identificar qué estamos haciendo día a día y el primer paso para cambiar cualquier estilo de vida inicia con identificar entonces creo que aquí hemos usted nos ha compartido mucha 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 información sobre todo lo que podemos hacer y realmente yo creo que más allá de toda la tecnología y todo el agotamiento del cansancio cada uno de nosotros tiene esa oportunidad de hacer cambios para mejorar nuestra propia vida y nuestra propia calidad en función de lo que tenemos como sociedad que somos sí dos cosas rescato de David uno los relojes miden frecuencia temperatura y movimiento que como vimos en sueño profundo hay baja temperatura baja frecuencia y no hay movimiento y se asume que en REM más temperatura más movimiento y más ritmo cardíaco pero esas son solo tres medidas una polisomnografía lleva 32 canales como mínimo porque tienes que ver realmente son las ondas eléctricas entonces esa es como una medida que a algunas personas sí les sirve pero se está viendo que a la mayoría les genera ansiedad precisamente porque no está siendo efectiva la gente dice pero si me levanté hasta sin alarma y dice que no dormí a mí me pasó ellos me regalaron para una después Dios ni dónde quedó porque lo usé como un mes yo me movo mucho al dormir entonces claro él decía que yo no había dormido en toda la noche pero nada porque por el movimiento entonces a mí no me sirvió esa bitácora porque lo que sí se estila en los trastornos de sueño en las quejas de sueño es llevar una bitácora de sueño a qué hora me acosté y cómo me acosté o sea qué hice la hora antes de dormirme vi dispositivos peleé estudié comí lo que sea o al revés hice mi rutina de sueño que era esto 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 entonces cómo me levanté con alarma sin alarma cansado descansado entonces uno va haciendo la bitácora para ir conociendo sobre todo su ritmo cuántas horas que uno necesita nadie sabe cuántas horas necesita porque muy pocas muy pocos nos podemos parar sin alarma la mayoría de la gente usa alarma y yo creo que ese es el mayor atentado evolutivo es el mayor atentado evolutivo es que te rompan el sueño en la madrugada algo fallamos en la evolución cuando en la edad media se dormía bien se moría uno más joven y no había antibiótico pero se dormía bien y ahora a uno se le ocurre despertarse tres, cuatro de la mañana todos los días porque tiene un ritmo entonces ya el tema de psicología ya es un tema de otra vez de salud pública la mayoría de las personas estamos teniendo hábitos de vida que responden a la rapidez y era el segundo punto que quiero decir un hábito demora mucho tiempo en crearse ¿saben cuándo vino a recoger la toalla del baño mi hija? todos los días era y la toalla en el piso y la toalla en el piso un hábito para que ustedes se cepillaran los dientes todavía en la adolescencia los papás oye te cepillaste los dientes ay yo me olvido hasta que ya ahora de adultos hoy no me puedo evitar cepillarme los dientes entonces un hábito demora mucho romperlo es re que te fácil volver a instaurarlo a medida que crecemos es más difícil porque ya está bajo nuestro control ya no es la mamá y el papá que dicen vete a dormir y nos obligan y nos apagan ahora es que yo tengo que apagar el coreano que tengo enfrente te imaginas si el tema del autocontrol y de que otra vez el modelo tan rápido antes se esperaba ocho días para un capítulo de la serie ahora tienes los dieciocho capítulos hay menos temas y quiero que se lleven esta palabra más que dormir o lo que sea lo que tenemos que trabajar es nuestro autocontrol porque eso aplica para la comida para el sueño para el VIH autocontrol me pongo preservativo y tengo relaciones sexuales el autocontrol va a ser clave para lo que querramos implementar como estilo de vida salud y es donde estamos teniendo las mayores quejas en psicología los trastornos del control los trastornos de conducta los trastornos impulsivos los trastornos que tienen que ver con autocontrol ¿listo? ¿alguien más? ¿puedo ir a mi publicidad? bueno no nada más contarles los que ya conocen a la clínica siempre tenemos temas en el año ya arrancamos en marzo con los temas del Neuro Study Night que es ver sistema nervioso neurotransmisores hormonas psicofarmacología atención memoria y tal es una vez al mes el primer martes de cada mes y eso igual está en la página que ahorita le voy a poner y ayúdenme profe allá que me queda una más y como ya vamos a abrir la maestría en neuropsicología el año pasado hicimos una aproximación que le denominamos el Neuro Day y lo vamos a repetir este año en donde hablamos de toda la introducción de la neuropsicología de dónde viene la historia de la neuropsicología en Panamá y cuáles son las ofertas académicas que va a haber en este caso con la USMA y las que hay afuera y vamos a ver en la cámara de GESEL de la clínica una observación de la aplicación de la escala de memoria de Wechsler para que vean evaluación neuropsicológica eso es un solo día es un sábado de 9 a 1 por si alguien no ha visto neuropsicología puede pasar la información y estas son las páginas en donde siempre está la información si no me siguen me van a regañar porque yo soy muy mala vendiendo y me mandaron a vender así que quiero seguidores por favor doctora tenemos tenemos una última pregunta que nos llega a través del Zoom el estudiante la va a leer la pregunta es si ya tenemos varios años desde joven sin dormir las horas necesarias por estudio y trabajo podemos ahora reparar esas horas de sueño para que nuestro cuerpo pueda regenerarse sobre todas las células y los telómeros y evitar o reducir las enfermedades o riesgo de salud a futuro si depende cuánto tiempo pasó en el mal hábito si solamente es que estudié la carrera que puede ser 5, 6, 7 años estudié la carrera y ya regulé estando jóvenes se recuperan mejor pero si es que ya has tenido un tema de la carrera pero después empezaste a hacer turnos rotativos y llevas mucho tiempo mal durmiendo puede que ya hayan algunos sistemas molestando entonces hay personas que hacen hipertensión a los 35, 40 años hay personas que hacen colesterol alto entre los 35 y 40 años producto del mal dormir si solo fue la carrera por supuesto que sí el cuerpo va a poder regenerarse correctamente de hecho después de usted hacer cualquier cosa desgastante dormir las siguientes semanas lo va a reponer cuando usted duerme bien después de una infección cuando usted duerme bien después de una sustentación después de una entrevista de trabajo al dormir ya se repara un poco el efecto de pero eso fue porque el estrés fue puntual fue un estrés del momento y yo pude parar en el estrés crónico las cosas se cronifican y dependiendo de la edad es más difícil recuperar gracias gracias a usted y agradecemos nuevamente doctora de sobremanera toda la información enriquecedora que nos ha facilitado hoy que nos ha facilitado hoy en este primer ciclo de conferencias con el tema el efecto de la privación del sueño en la memoria y el rendimiento cognitivo ahora llamamos a nuestras autoridades el rector magnífico profesor Francisco Blanco y la profesora Dalis para hacer la entrega del certificado de participación a nuestra expositora la profesora Emma también por favor la profesora la clase Gracias. Les pedimos que permanezcan ahí también para una fotografía de la entrega de un obsequio y también le solicitamos a la profesora Miroslava Alzamora, directora de Relaciones con los Egresados, quien también va a hacer la entrega de un certificado. Vamos a los chicos, les vamos a pedir a todo el auditorio que se ponga en pie para tomar una foto de evidencia de todos los asistentes, por favor. Les recordamos también que se les ha entregado una hoja de encuesta para que, por favor, cuando terminan de llenarla, se la faciliten a la profesora Clarisa Arcian. Acérquense, acérquense más. Exacto, exacto, profesora. Y aprovechamos para recordarles que la próxima actividad del sexto ciclo de conferencias será el conversatorio Brujas, la ponencia indómita de las mujeres, para el día miércoles 6 de marzo en un horario de 6 a 8 de la noche en el auditorio Monseñor Tomás Clavel. Bien, pueden bajar más chicos, vengan a las líneas de acá, exacto, eso es, pueden ir ocupando las líneas como hasta esta columna, exacto, eso, no al medio, al medio doctora, ahí. Ajá, ahí, es correcto, espérate. Todos viendo a Alma, por favor. Todas las evidencias. Muchísimas gracias a todos y a poner en práctica todos esos conocimientos de la higiene del sueño. Que tengan muy buenas noches a todos. Gracias. 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 Gracias.